Música Aquí estamos de regreso. Yo pienso que esta es una práctica hermosa, el recordar estos primeros momentos, ¿verdad que sí? Lo estamos haciendo en este programa, y lo hacemos siempre, comenzamos siempre el programa de esta manera, porque creo que también es la intención de este programa, llamarlos a ustedes, a que recuerden, aún en los momentos difíciles que ustedes puedan estar viviendo en este momento, tomen su momentito para recordar esos primeros momentos donde teníamos tanta ilusión, cuando nos conocimos, cuando nos vimos por primera vez. Este ejercicio les va a ayudar mucho. Ustedes han comenzado a contarnos la historia tan linda de cómo ustedes se conocieron. ¿Hay alguna anécdota jocosa o algo? ¿Que siempre hay algo como para que uno nunca se le olvide en medio del noviazgo de ustedes? ¿Cuánto tiempo duró ese noviazgo? Duramos cuatro años y medio. O sea, en cuatro años pasan muchas cosas. ¿Hay alguna situación que ustedes quisieran contarnos de ese tiempo? Bueno, para nosotros fue, el noviazgo fue un camino de aprender, de conocernos mucho. El noviazgo de verdad nos ayudó mucho, a mí principalmente, porque en el noviazgo yo pude conocerle un poco a ella y pude entender, aceptarla como ella es, un poquito. ¿Entiendes? Porque a veces yo en el noviazgo era un poco celoso. A veces no entendía. ¿Ya tú no eres tanto? No, no tanto. De verdad no tanto. Después le vamos a preguntar a ella. Exacto, no tanto porque a veces en el noviazgo yo a veces no entendía porque ella era un poco, como yo decía, un poco seca, un poco que yo sentía que ella. Que no era cariñosa. No era cariñosa. Porque yo soy un poco, yo lo puedo decir, yo soy un poco más fresco, más cariñoso, más sabroso. ¿Entiendes? Entonces a veces yo no entendía eso y pude un poco en el noviazgo conocer eso. Es diferencia de temperamento, del carácter. Claro, totalmente. Yo soy más fresco, como dicen, más ralambido. Yo soy más, actúo, actúo más con la persona. Ella es un poco más callada. Exacto. Exacto, hago sus chistes, ella se ríe nada más. Bueno, pero es importante, por lo menos ella se ríe de los chistes, ¿verdad? Ella se ríe, pero ¿por qué son buenos los chistes o por qué no hay remedio? Hay que reírse. Hay que le hacer, sí. Sí, sí. Y finalmente, ¿qué cosas tuviste en ella y tú en él que le llevaron a ustedes a tomar esa decisión tan seria como es la de casarnos, de unirnos para toda la vida? Es una decisión que yo digo que es la decisión más importante que tomamos en la vida. Y el noviazgo es, pues, la preparación para una decisión tan importante que es en la que nosotros decidimos, esta es la persona que nos quiere, yo quiero compartir toda mi vida. Es una decisión muy seria, ¿verdad que sí? ¿Qué te llevó a ti a entender que ella era la persona con la que tú querías compartir tu vida? Y después, pues, tú también me puedes decir, vamos a comenzar contigo, que quiero que nos diga, realmente, ¿qué te llevó a creer de verdad, a arriesgarte, porque en cierta forma es como un riesgo, pero cuando en el noviazgo uno aprende a conocerse un poco, el riesgo es menor. Para que entendieras tú que con él valía la pena compartir tu vida, ¿qué detalles, qué cosas notaste en él? Bueno, yo, en primer lugar, fue un noviazgo de cuatro años y medio. Como usted dijo, pasan muchas cosas. Y ya a los cuatro años, ya como que era mucho tiempo. Y realmente yo, por ejemplo, cuando tenía a mi exnovio, era una persona como muy madura. Entonces, aparte de que no estaba en la iglesia, o sea, yo entendía que no me iba a ir bien, y por eso decidí terminar la relación. Entonces, yo entendía que él era el hombre que Dios me puso en el camino, porque Dios fue como poniendo todo en su punto, así como que cada cosa se fue dando, y yo como que discerní que ese era el hombre que Dios había puesto en mi vida. Aparte de eso, vi en él que era una persona muy madura, que me quería mucho, que me respetaba, que me cuidaba, que era cariñoso. O sea, muchas cualidades vi en él. Y aparte de eso, o sea, yo, por ejemplo, me casé muy joven. Yo estaba un poco inecisa por eso, por la edad, porque yo decía, como que no me sentía segura, o sea, preparada. Pero a la vez, yo decía, bueno, yo confío en Dios y yo sé que Dios va a estar conmigo. Y como él era un buen hombre, o sea, no quise dejarlo ir. No quisiste perder esa oportunidad. Exactamente. Pero sobre todo porque tú entendías que Dios te lo había puesto en tu camino. Exactamente. Y gracias a Dios ha sido así. O sea, yo no me he arrepentido. Y tú, ¿qué detalles viste en ella? ¿Qué cualidades que te llevaron a entender que valía la pena lanzarnos en esta decisión tan importante? Bueno, ella tiene, que era muy joven, como yo decía, ella tenía un carácter fuerte. Un carácter no fuerte, sino con decisión. O sea, a mí me encantaba su forma de ser. Me encantaba que era simpática. O sea, me corregía. Eso era algo muy importante en ella. Que ella si veía algo en mí diferente o cosas, me lo corregía. No, no, no. Y esa actitud que ella tenía, yo entendía que era una tremenda persona. Una persona que no le hacía falta nada. Para mí yo la veía a ella y yo decía, bueno, esta es. O sea, tú estabas seguro. No, no, yo estaba seguro. Bueno, ustedes deciden casarse, se casan y comienzan ya a vivir la parte diferente, ¿no? Ya no es el noviazgo, ya otra cosa, ya vamos a compartir, vamos a vivir juntos, vamos a vivir en el mismo lugar, ya vamos a ver cosas que antes no veíamos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser. Ya estamos más de cerca, más en la intimidad de lo que soy yo y de lo que eres tú. Ahí las cosas cambian un poco y comenzamos a ver otras cosas que antes no vimos, ¿no? En este caso, en el caso de ustedes, ¿cuáles fueron las cosas que ustedes comenzaron a ver, que ustedes entienden, comenzaron a complicarle la relación como pareja, que no necesariamente vieron en el noviazgo? ¿Qué fue lo primero que se les complicó a ustedes una vez casados? Bueno, para mí lo que más, como yo le decía, yo quería más cariño hacia mí. Yo quizás lo veía menos en el noviazgo porque estaban un poco menos alejados, o sea, no estaban tanto, pero al momento que dábamos todo, 24 horas al día, ya yo quería más, ya yo pensaba que iba a cambiar. Y como dijeron, un catequista me recordó eso, oye, ella va a ser como es, ella no va a cambiar. Ella, si es una persona que demuestra poco cariño, así mismo va a ser en el matrimonio. Pero eso sí te molestaba, eso. Me molestaba. Te hacía sentir incómodo. Sí, a veces me hacía incómodo. ¿Lo hablabas con ella? Sí, sí. O sea, que entre ustedes hubo comunicación. Sí, siempre ha habido comunicación. Y cuando lo hablaste con ella, ¿ella respondía? ¿O sencillamente ella no podía cambiar eso? ¿O le sería así difícil? Porque era parte de su personalidad. Exactamente, porque no es que ella, es como ella ya. Porque ella trataba, hacía el esfuerzo. Pero naturalmente ella le salía tranquilo. Entonces a veces, a veces ella me decía, no, es que yo quiero, tú como me buscas tanto, o eres tú que me das. A veces ella esperaba mucho de mí, ¿sabes? Yo le decía, no, es que yo quiero a veces un momento que tú vengas hacia mí. ¿Y llegaste a sentirte tan incómodo para entender, o entendiste, llegaste por esta razón, a entender que en algún momento te habías equivocado en la decisión de casarte? ¿Entendiste en algún momento llegó a ese nivel eso o no? No, no, no. ¿Llegó a esa situación a complicarse de una manera tal que puso en peligro la relación de ustedes? ¿O hay otra cosa en la relación de ustedes que pudo poner en peligro la relación de ustedes? Bueno, una vez yo me estaba comunicando, estaba hablando con una chica por celular y ella me lo encontró, ella me lo vio. Pero en ese momento ella me estaba dando seguimiento, tenía varios meses ya chequeándome el celular y eso. Pero lo que me marcó en mi matrimonio de verdad fue la actitud hacia ella y hacia mí. De verdad ella no me peleó, no sé, como hacen las mujeres que totalmente... Yo quiero parar eso ahí, porque quiero continuar con ese punto, porque tú has dicho algo muy importante que yo quiero destacar ahorita. Pero yo quiero dirigirme a ti en este sentido. Una vez que él te cuestionaba esa parte de que tú, él no se sentía que tú eras cariñosa con él, pero él lo hablaba contigo, ¿cómo tú te sentías con eso? Bueno, la verdad es que mal, porque uno siempre quiere darle lo mejor al otro. ¿Tú entendías que él tenía la razón o tú entendías que él estaba exagerando? Podría ser que la tuviera, porque es lo que él piensa. Pero en aquel momento, ¿cómo tú sentías? ¿Que él tenía la razón o no? Sí, él podría tener la razón. ¿Tú se sentías? Sí. Lo único es que yo nunca he sido muy... Ese no es tu personalidad. Tú sabes, porque viene desde mi infancia, o sea, mi madre también un poco así, y yo viví siempre toda mi vida con mi madre, tú sabes, entonces... Se daba esa situación de que se repetía el mismo patrón, o se repite el mismo patrón de mi madre, de que también ella es un poco seca, un poco cariñosa. Entonces, pero claro, yo... Yo diría que no es poco cariñosa, la palabra no es esa, la palabra es poco expresiva. Poco expresiva. Porque tú eres cariñosa, lo que no tenías es la manera como de expresarlo por tu personalidad. Tú tenías ese carácter que era diferente al de él, que hay gente que son capaces de externar su cariño y manifestarlo de muchas maneras, y te viven abrazando, y te viven pasando la mano, y te viven dando cariñito. Hay personas que te aman igual, pero no pueden expresarlo de esa manera, porque es parte de su personalidad, y eso no significa que te aman menos, y eso es importante aprender a entenderlo, ¿verdad que sí? Claro. Pero en algún momento, ¿tú entendiste que esto pudo poner en peligro tu relación con él? Sí, claro, yo pensaba que él, por esa situación, podría buscar fuera, como dicen, ese afecto. Yo claro que lo he pensado, y lo he pensado. ¿Y eso te dio algún temor de que...? Sí, me asustaba y me daba miedo, o sea, muchas veces, a veces decía hasta el esfuerzo extrahumano para poder... Para cambiar. Sí, pero se me asustaba, no era yo. Era un luchar contigo misma. Vamos a continuar con ese tema porque es muy importante que la gente se dé cuenta, estas diferencias que a veces hay entre nosotros, pero que no significa que nos amamos menos. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos seguido con el premio de ustedes, amigos. Bien. Bien.